De que les trabajamos para el Ministerio de Educación y es el momento más importante porque nos va a permitir hacer lo que dije inicialmente, sabemos hacer vamos a seguir leyendo los libros vamos a seguir proponiendo actividades de mejora en la lectura, en la escritura y el tema de lectura, justamente, es para primero primaria ¿es para qué niveles? les pregunto a ustedes para todos los niveles la pretexto de la web primaria la primaria el ciclo básico y el ciclo diversificado ¿leen los libros de mano a nosotros? sí, ¿leen los libros de mano a nosotros? ¿leen a través de las figuras? ¿leen a través de los colores? ¿leen a través de las actitudes que nosotros demostramos con Dios? en el alma y fuera de la aula de manera que ellos sí leen y no necesariamente porque sepan que la presidencia es la clase no necesariamente mejor dicho, es la etapa que nos permite adaptarnos en la escuela es la etapa que nos permite a niños sentirse bien sentirse en confianza sentirse cuidado sentir pasión por la educación y son aquellos niños que vuelan y vuelan muy lejos es el momento de seguir jugando con los niños haciendo la matemática combatiendo la matemática es el momento de iniciar a seguir conviviendo en un programa de nuestro ministerio que se llama Convivamos los futuros en la armonía ¿y qué es la armonía? es un programa que nos permite tratarnos como seres humanos ante todo tratar a los niños como danos cuidar a los niños como danos educar a los niños orientar a los niños guiar a los niños hablar a los niños platicar con los niños disfrutar de esa presencia recordemos que atendemos a los niños provenientes de diferentes familias de diferentes religiones de diferentes costumbres de diferentes intereses de diferentes capacidades actitudes de ahí la necesidad de la experiencia de ahí la necesidad de la responsabilidad de todo maestro y maestra de ahí la necesidad de nuestro nivel de comprensión nuestro nivel de compromiso con la violencia con el mundo llega el momento entonces en que vamos a promover el hecho del camino en el agua fundamentalmente pero también el currículo nacional pasa y nuestra experiencia nos dicta que también es no solo bueno sino también es aconsejable hacer educación no solamente en las cuatro paredes sino bien un poco más allá pero bueno el aprendizaje de los niños y las niñas no solamente en las cuatro paredes